Hola, bienvenidos todos a esta doceava clase remota y bueno, vamos a empezar, yo ya que abrí el JupyterLab en una carpeta del curso, en mi copia y bueno, vamos a abrir nuevamente esto corresponde a la parte de cosas en 3D y cosas más sofisticadas de gráficas que se va a hacer en Julia, ¿no? Entonces, el día de hoy nuestro tema principal son las animaciones Entonces, bueno, en general hacer animaciones en la compu es muy difícil, no es algo tan simple Sin embargo, aquí en Julia se puede hacer de una manera muy fácil Hoy la clase va a ser extremadamente corta porque hacer esto es muy fácil y porque la otra cosa que quería enseñarles la intenté hacer hace unos minutos y no se puede hacer entonces no voy a darle continuidad a eso Pero bueno, por lo pronto quiero que vean cómo se hacen las animaciones Es muy sencillo y bueno, nada más hay que recordar un par de conceptos Entonces, lo primero que hago es importar mi librería de plots y traer mis cosas y vamos a ver qué es lo que pasa Entonces, hay que esperar, hay que ser muy pacientes Y pues bueno, vamos a esperar un ratito Entonces, mientras vamos a platicar un poquito de qué es una animación Entonces, si lo piensan de manera muy arcaica, pues una animación básicamente son varias imágenes hechas en secuencia, o sea, ya no es hacer una sola gráfica, sino hacer varias gráficas y luego hacer que todas se reproduzcan en secuencia como en un video Entonces, pues hacer una animación se reduce básicamente Hacemos un montón de gráficas y luego nada más decimos el programa Pues este montón de gráficas, vuélvelas un video y en ese video queremos que cada cierto tiempo se vean cierto número de cuadros, ¿sí? Existe algo muy importante que vamos a conocer y que seguramente si ustedes juegan en la computadora ya lo conocen que es el FPS que esto se puede llamar Frames Per Second, ¿sí? Entonces, el FPS solo quiere decir que pues justamente si tenemos si nosotros queremos crear una animación tenemos que decirle cuántos cuadros tiene por segundo, ¿sí? Entonces, el estándar para los juegos por ejemplo, si ustedes hacen un juego intenso, así de ah, bueno, obviamente, ¿qué unidades tiene esto? Pues esto tiene unidades de las unidades que esto tiene son de 1 en 3 segundos, ¿sí? O sea, se mide como una frecuencia, ¿sí? Es la frecuencia de cuadros Entonces normalmente lo que les dan a ustedes aquí es el número de cuadros por segundo Entonces, en los videojuegos el FPS estándar así cuando corren un videojuego bien o cuando están haciendo un videojuego bien es 60 El FPS aceptable para la vida es de 30 Entonces este es el que vamos a utilizar nosotros Nada más son conceptos Nuestras animaciones van a buscar que tengan 30 cuadros por segundo, etc. Entonces, bueno Hacer animaciones es muy fácil y ahorita lo voy a decir Entonces, en las animaciones me interesa que haya cosas que dependen tanto del tiempo como de la Bueno, o sea, que dependen tanto del tiempo como de pues justamente de una posición Sí, vamos a hacer funciones que dependen de posición del tiempo Y la manera más fácil de hacer esto es por ejemplo con una onda simple Entonces voy a definir una función que sea así Sí Onda simple Entonces ¿Cuál va a ser mi onda simple? Pues la onda simple que les enseñaron a fenómenos colectivos que es seno de quien kx menos omega t seno Entonces su función de x coma t que satisface la función de onda es el seno de kx menos omega t Entonces vamos a hacer aquí una onda simple y nosotros vamos a tomar por simplicidad que omega es igual a 2p y que k es igual a pi ¿Sí? Entonces vamos a hacer una función que se llame onda simple que tome como argumento un x y un t He notado muchos errores con ustedes que me escriben sobre estas cosas de las end ¿Sí? Acuérdense que los end son cosas que terminan las funciones y los ciclos y toda esa clase de cosas Entonces si yo pongo una función tiene que tener un end que lo cierre y todo lo que haga hasta antes del end es donde van a estar las cosas de la función ¿Sí? Hasta ahí llegan Entonces por ejemplo si yo tengo un return mi return siempre tiene que ir pegadito al end de mi función o antes en algunos casos antes pero en general para que todas las líneas que anteriores incluyan mi función tiene que estar este return ¿Sí? al final por lo general a menos que tengan if o algo así pero recuerden siempre que los ends son los que cierran las funciones Entonces pues ¿Qué nos va a regresar esto? Voy a regresar el seno de 2 de pi por x menos 2 por pi por t ¿No? Entonces me regresa el seno de kx que es pi por x menos 2 por pi por t que es 2 pi t ¿Sí? entonces ya ahí está mi función onda simple entonces bueno entonces primero vamos a verla en varios pues para verla en varios tiempos vamos a definir ahorita otra función que se llame simplemente bueno más bien no vamos a definir ninguna función ¿Qué vamos a hacer? vamos a primero a graficarla ¿no? Hago mi gráfica fig equals plots punto plot primero defino mi dominio de x que vamos a definir que vayan que sea un rango que va desde 0 terminen en 2 y que tengan 100 puntos ¿No? Vamos a definir mis tiempos que van a ser van a ser poquitos tiempos van a ser un rango que va desde 0 hasta 1 por ejemplo en 5 pedazos ¿Sí? Vamos a hacer 5 tiempos entre 0 y 1 linealmente espaciados y pues vamos a definir mis yes bueno entonces inicializo mi figura primero ¿no? ya tengo mis dominios de x y ya tengo mis dominios de t entonces lo que vamos a hacer es que para cada t fijo o sea lo que vamos a hacer es fijar t y ver ver f como una función de x ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo que hacíamos antes inicializamos una figura ¿Sí? luego la vamos a mostrar entonces una vez pongo el display fijo entonces si queremos verla varias veces en varios tiempos en la misma gráfica vamos a añadir aquí entonces ¿qué tengo que hacer? pues para podría graficar sobre todos mis valores de t o puedo hacer algo más fácil que es un ciclo for ¿Sí? entonces para todos los tiempos t inter aquí está más tiempo ¿no? entonces en un ciclo for para todos mis tiempos ¿qué voy a hacer? pues voy a definir unas y que van a ser la onda simple para s para x y para t t ya está dado por el ciclo for ya es fijo pero los x van a variar y los x ¿dónde están? pues en mi dominio de x que definí acá ¿no? y ya defino mis x y las grafico grafico mis x y las defino mis x y les pongo una etiqueta para distinguirlas onda el tiempo porcentaje paréntesis ¿no? para que acuérdense que este signo de pesos entre paréntesis t lo que va a hacer es que en este valor vamos a estudiar lo que vale t ¿no? y ya entonces ahora corremos esto se va a tardar un ratito acuérdense ¿por qué? porque es la primera vez que hace una función con la primera vez que hace una gráfica se tarda mucho tiempo ¿sí? pero mientras no está tiempo de estudiar la estructura entonces inicializa una figura en esta línea déjame enseñar los números de línea aquí en la línea 3 inicializa una figura de la 4 a la 7 hago un for y lo que hago es que para cada tiempo en mi arreglo de tiempos grafico y grafico la función de x y de t pero con una función solo de x porque t ya está fijo está en este intervalo de tiempo y hago la gráfica ¿sí? la pongo en esta figura y ya me olvido poner esto acuérdense que es muy importante poner siempre este ya que está ¿no? entonces como ven aquí está la onda en el tiempo 0 bueno aquí las ondas parece que están confundidas parece que están una sobre otra ahora vamos a explicar cómo vamos a cambiar el alfa para que eso se vea mejor acuérdense que el alfa es la transparencia y bueno entonces lo que sucede es la siguiente entonces grafico la onda grafico la onda en el tiempo entonces aquí me quedan distintas ondas la primera onda es la azul ¿sí? la azul es esta línea que está acá ahorita les explico por qué no aparece ¿sí? entonces viene la onda acá es más para acá antes de que no aparezca más bien voy a reducir esto ya ahora sí aparece ¿no? entonces la onda está aquí en la azul en el tiempo 0 luego en el tiempo 2 si se acuerdan de los clases de fenómenos colectivos esta es una onda que viaja hacia las x positivas ¿sí? entonces se va a ir hacia la derecha entonces en el tiempo 0.2 esta esta onda senoidal se movió a la derecha y ahora está aquí luego en el tiempo 0.4 se vuelve a mover la derecha y ahora está acá ¿sí? en el 0.6 se mueve a la derecha y aparece acá y en el 0.8 se mueve todavía más a la derecha y ya aparece hasta acá ¿sí? lo que pasaba hace rato es que por el periodo de esta de esta o por los valores de omega y de k que existen en esta onda cuando se repetía en 1 el tiempo o sea el periodo de esta onda era 1 entonces cuando pasábamos al tiempo 1 la onda era igual que en el tiempo 0 ¿sí? por eso en el tiempo la del tiempo 0 y la del tiempo 1 se superponía ahorita lo podemos volver a ver ahí está ¿no? superpuestas la onda en el tiempo 0 y la onda en el tiempo 1 en esta sola figura ¿sí? eso tiene que ver con el periodo de la onda en esta onda son funciones periódicas tanto en el tiempo como en el espacio ¿no? entonces periódica en el espacio porque se va moviéndose acá y también es periódica en el tiempo y ya se acabó la mostramos en una misma figura ¿sí? esto yo se los enseñé a hacer abro una figura le pongo las gráficas que yo quiera con un for y le enseño con display ¿sí? por ejemplo ¿cómo le hacemos si ahora ya lo que no quiero o si ya lo que yo quiero es justamente ya no verla varios tiempos en la misma figura perdón aquí me equivoqué ya no quiero ya no quiero verla en varios tiempos en la misma figura si ahora ya quiero por ejemplo verla en varios tiempos en figuras distintas ¿sí? nuevamente vamos a hacer lo mismo vamos a fijar t vamos a ver f como función de x pero ya no quiero que sea en la misma figura ¿sí? ya quiero que haya una figura distinta para cada uno entonces ahora voy a copiar y pegar este código pues lo único que tengo que hacer es quitar el display ¿sí? porque aquí si yo saco el display del for lo que le estoy diciendo es que cuando repite este código varias veces todo esto se va a meter en la misma figura ¿sí? porque solo existe la figura y cada que le pido que haga una gráfica la meta la figura en cambio si yo le pongo el display aquí y le meto el fig aquí lo que va a hacer es que en cada iteración del ciclo va a decir bueno vamos a hacerlo primero entonces le voy a meter la inicialización de la figura aquí y lo muestra de la figura acá entonces ahora con esto lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo ok inicializa la figura aquí hace estas yes que están definidas por el tiempo y por la x pero el tiempo es fijo entonces nada más varía la x luego graficalas y luego enséñamelas y vuélvelo a hacer entonces cuando vuelve a entrar la segunda iteración va a definir una figura nueva entonces la gráfica de la onda en el tiempo 0.2 ya no va a estar en la misma figura anterior porque aquí se encuentra solo una figura sino aquí ya va a ser una figura nueva en esta que se crea nuevamente en que hay iteración del ciclo cuando meta esta línea aquí y esta de aquí abajo aquí lo que estoy diciendo es que y ahora lo que me grafica en el for no entra en la misma cosa sino cada vez que el ciclo corre se crea una nueva figura y vamos a ver aquí está la onda en el tiempo 0 la onda en el tiempo 0.2 la onda en el tiempo 0.4 la onda en el tiempo 0.6 etc etc ahora me gustaría que en lugar de que esto aquí dice que esto saliera como leyenda con los colores distintos para distinguirla porque todas iban a ser de colores distintos y queríamos saber su tiempo aquí todas son de colores iguales y ya no tengo que saber como ya no hay varias líneas en la misma gráfica ya no me hace falta una leyenda la puedo quitar y puedo convertir el tiempo de la leyenda en un título ahora en el título voy a tener el tiempo y aquí le pido que me quita la leyenda perfecto entonces ahí me están haciendo distintas gráficas cada que quiera una gráfica la veo en tiempos distintos ahora viene la pregunta intensa ¿cómo convierto eso en una animación? entonces ¿cómo convierto? aquí ya encontré la forma de hacer varias gráficas ¿sí? de hacer o sea todos estos son los cuadros que me gustaría que fueran de animación creo aquí una figura creo aquí otra figura después creo otra figura otra figura y así me voy entonces vienen las preguntas uno ¿cómo convierto estas figuras en una animación? entonces hay dos maneras ¿sí? hay dos maneras principales que les voy a enlistar aquí obviamente yo les voy a enseñar las dos ¿sí? ¿qué maneras son? pues la manera chafa es guardar cada gráfica cada gráfica y usar otro programa para convertirlas en una animación entonces si ustedes se van aquí a internet y por ejemplo buscan convert figures to animation aquí les van a encontrar páginas les van a decir que pueden subir varios archivos aquí les van a pedir les van a aparecer otros que igual les dicen bla bla ¿sí? entonces hay maneras de que tanto en línea o en la compu agarren todas las gráficas las guarden y los metan en un programa que las convierten en una animación ¿sí? esta es la manera como se hacen en Python ¿sí? para hacer una animación en Python esto es lo que hay que hacer ¿sí? casi casi se tiene que hacer cada gráfica individualmente y se tiene que usar otro programa para convertirlas en una animación y ahora te les voy a explicar por qué luego está la manera chida que la librería de gráficas lo haga automáticamente ¿qué quiero decir? que así es así es como se hace en Julia claramente por eso les voy a enseñar aquí yo ya tengo el for yo ya tengo dentro de un for algo que me genera mis las gráficas que yo quiero hacer un GIF ¿sí? aquí están no habrá o sea hubo gente muy lista que se preguntó no habrá una manera de hacer que esto se vuelva que esto ya me genere la animación o sea de automatizar todo este proceso de volver todo esto una gráfica de volver todo esto una animación pues bueno si existe ¿sí? entonces vamos a hacerlo aquí ¿cómo se hace eso? pues bueno aquí hay que hacer algo que es algo truculento de hacer pero si ustedes lo van ustedes lo pueden después aprender aquí si se van a juliaplots animations aquí viene el tutorial de todo lo que yo les voy a explicar ahorita ¿sí? es muy simple entonces aquí hay que volver a usar algo que tiene que ver con la palabra arroba ¿sí? y ahora se vuelve arroba animation perdón se vuelve arroba animate ¿sí? entonces ahora dentro de este for ustedes van a hacer lo que se llama ponerle arroba animate y definir un objeto que se llama animación igual a arroba animate y el for ¿sí? entonces del for normal que tenían que antes era así ahora le van a agregar esto ¿sí? animación es igual a arroba animate y luego su for entonces creo que la sintaxis es igual si lo ponen en la misma línea a si lo ponen así ahorita vamos a ver ah no no funcionó ¿sí? entonces lo tienen que poner en la misma línea tienen que poner animación igual a arroba animate y todo esto de acá entonces con esto vamos a correrlo y van a ver qué pasa pues por lo general no pasó nada me generó las mismas gráficas y me generó todo lo normal ¿sí? pero al final me regresó esto animation no sé qué ¿sí? y si yo doy anim o si yo le pido a Julia que me imprima quién es anim animación perdón me regresa lo mismo ¿sí? esto de animation es un objeto de Julia o un tipo de Julia para representar animación ¿sí? es un tipo más bien de la librería de gráficas de Julia para representar animación en animación esto es lo que yo quiero ver ya están estas cosas vueltas una animación ¿sí? ya saben que es una cosa que va en este orden se respeta obviamente el orden que lo hagan en el for ¿sí? o sea si esta es la primera la primera en el for va a ser la primera en la animación y la segunda va a ser la segunda etcétera etcétera ahora ¿cómo convierto esta cosa llamada anim en un gif? pues trivialmente con arroba gif ah no perdón con gif nada más sin arroba anim y aquí entra lo que les decía aquí les pide que le especificen los cuadros por segundo entonces nosotros ahorita por simplicidad como son cinco figuras vamos a hacerle que nos haga cinco cuadros por segundo claramente yo no le llame animación le llame animación ¿sí? y aquí está voy a hacerle zoom para atrás para que puedan verla mejor ¿lo ven? muy simple ¿qué hicimos? solamente que en este for donde me generaba la figura le pedí que me hiciera ahora una animación ¿sí? que convertir esta cosa en una animación ahora ¿cómo lo guardan? bueno aquí les dice que esta cosa se guardó automáticamente por ahí ¿sí? se guarda en un archivo temporal porque este gif no puede existir como si nada ¿sí? entonces ¿cómo lo guardan? ah bueno para los que no sepan gif es el es un archivo de computadora para guardar animaciones ¿sí? seguro lo saben por los memes y por facebook ¿cómo le digo que me lo guarde de aquí? pues si entre animación y el fp se le pongo un string que es el nombre de un archivo o sea por ejemplo le pongan primer animación punto gif y lo vuelvo a correr van a ver que ahora me dice info la animación la guardé en c users ayek documents el archivo de la la carpeta de la clase donde estoy ahorita con este nombre ¿sí? entonces me guarda el gif con este nombre donde estoy y si lo busco van a ver que aquí aparece aquí está primera animación como un archivo ahora esta animación se ve muy chafa ¿por qué? pues porque justamente son muy poquitos cuadros y va muy lento y todo eso entonces ¿cómo la vamos a mejorar? pues vamos a hacer que esta animación tenga ahora más valores del tiempo ¿sí? entonces vamos a correrlo acá ya va aquí las tres hace rato eran cinco yo ya no quiero tener cinco test ahora quiero tener 120 por ejemplo entonces a ver vamos a correrlo así a ver qué pasa si lo corro así como estaba anteriormente que ya vimos que se puede y nos va a crear la animación me va a crear todas estas figuras ¿sí? me las va a imprimir aquí porque yo le estoy diciendo que me las imprima con este display es lo que yo le digo imprime la figura por simplicidad aunque ya vimos que esto no afecta y que aunque yo le deje el display como ya les había enseñado genera las gráficas se lo voy a quitar ¿sí? entonces voy a quitarle aquí el display y lo corro y van a ver que se está tardando un ratito porque es hacer muchas gráficas pero al final me regresa la misma cosa un objeto de animación ¿sí? entonces aquí le pregunto quién es la animación me regresa una cosa ¿no? es esta cosa de aquí entonces bueno ahora tenemos ya un objeto de animación entonces hay que hacer exactamente lo mismo que hacíamos hace rato ¿sí? simplemente lo volvemos un gif con gif animación coma ahora los cuadros por segundo como ya tengo 120 figuras ahora sí le puedo pedir que tenga 30 cuadros por segundo ¿sí? y el gif va a durar el número de cuadros entre el número de segundos que obviamente 120 entre 30 que son 4 segundos se va a tardar un ratito y ahí está ¿sí? onda en el tiempo aquí no es claro que el tiempo sea ese entonces vamos a poner aquí t igual a volvemos a correrlo de arriba para que nos lo vuelva a hacer ahora con el tiempo acá y le pido que me haga el gif otra vez y ahí va ahora nuevamente esto no me gusta porque hay muchos decimales en el tiempo yo le puedo pedir que se hagan menos ¿cómo? pues bueno existe en julio una función que se llama round ¿sí? si yo le pongo aquí round por ejemplo 3.141592 digits igual a 3 me regresa este número redondeado ¿sí? entonces yo voy a usar eso para cambiar el tiempo aquí le voy a pedir que en lugar de imprimirme solamente t con todos los decimales me imprima t redondeado entonces le pongo round t digits igual a 3 y vuelvo a correr y ahí está mucho más bonito vamos a cambiar las otras cosas vamos a regresarle el alfa a 1 vamos a hacerle que el color sea una cosa que a mí me guste por ejemplo el rojo no es más el morado que en inglés dice purple conocer que la el ancho de la línea que se especifique con line width sea mucho más por ejemplo que ahora sea 4 normalmente que no tenga leyenda entonces ya le hago modificaciones a la gráfica todo bien todo normal y vean que bonito y que simple fue hacer esto solamente había que hacer esto solamente hay que convertir el for al for que decíamos para hacer todas las figuras tenemos que ponerle antes esta cosa de animación igual a arroba anime para que animación o en la variable animación se cree un objeto de tipo animación que es un objeto interno de Julia y de la librería y todo así y después solo usamos gif para hacer la animación super fácil en Julia es en el único lenguaje que conozco que es así de fácil hacer algo así en todos los demás lenguajes que conozco hacer algo así es muy doloroso muy 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 doloroso y tardado en python hacer una en particular en Julia es muy rápido todo este proceso es muy muy rápido en python se puede hacer tienen una cosa parecida hay una manera similar de hacer en un for varias figuras y luego hacer las animación pero es tardadísimo tarda un montón por eso en python lo que la gente hace es que en lugar de intentar hacer la implementación de esto que esté en su lenguaje lo que hacen es hacer las figuras manualmente una por una guardarlas una por una y hacer el gif con un programa externo yo así lo tuve que hacer para mi tesis y para varias cosas entonces bueno pues así es como se hace en animación es muy fácil y lo podemos guardar también muy fácilmente aquí entre FPS y animación simplemente le ponemos segunda segunda animación .if y ya nos vamos acá y busco en mi carpeta de archivos aquí van a ver que está guardado segunda entonces pues bueno así de simple se hacen las animaciones vean que fluida es vean que bonita se ve simple por ejemplo si le bajamos los cuadros por segundo van a ver que se va a ver un poquito más lente ya no se va a ver tan cool si le ponemos ahora 60 cuadros por segundo aquí ya no se ve tan fluida pero si lo abro independientemente van a ver que se ve un poquito más fluida bueno tampoco se ve tan fluida entonces los óptimos son los 30 si por eso les comentaba que lo mejor es tener siempre animaciones de 30 cuadros por segundo y obviamente si ustedes quieren ser muy detallistas pues la frecuencia de la gráfica tiene unidades y podrían hacer que los cuadros por segundo sean de la misma unidad tal que esto se vea bien o que los tiempos estén espaciados tales que los cuadros por segundo siguen cierto orden blablabla se puede hacer para que por ejemplo los segundos del GIF sean segundos reales de la onda entonces pues sí entonces esta clase va a ser muy corta lo único que quería enseñarles era cómo hacer estas animaciones que es muy sencillo y muy simple y van a venir a la tarea la otra cosa que quería enseñarles bueno déjenme la otra cosa que quería enseñarles era cómo hacer curvas paramétricas cómo hacer curvas paramétricas en 3D pero o sea porque o sea lo que está pendiente perdón no es curvas paramétricas es superficie para hacer eso o sea recuerden que yo les puedo dar superficies o sea les puedo dar por ejemplo las superficies paramétricas lo que hacen es que tienen un conjunto punto de x de u coma b de tercias x u coma b y como b o sea cuando una curva se parametriza solamente con dos con dos parámetros y una superficie se parametriza con con tres perdón se parametriza con dos esto lo vieron de haber visto en cálculo las superficies paramétricas son la x que depende de dos parámetros v y que depende de dos parámetros v y z que depende de dos parámetros v y están en r3 entonces esto todavía no se los puedo enseñar porque en esto necesitamos más librerías si y bueno esto es un conjunto de r3 y obviamente lo que sucede la gran gracia de esto es que sus u está en un intervalo bueno está en un conjunto y b está en otro conjunto ¿no? entonces para la esfera se puede parametrizar un montón de cosas se pueden parametrizar ¿bien? entonces para enseñarles a hacer superficies paramétricas en 3D porque eso les enseñe a hacer superficies que eran gráficas de funciones pero no todo es gráfica de una función estas más librerías de Julia entonces eso va a venir hasta la siguiente clase ¿sí? va a ser simple y probablemente lo vamos a ver rápido o inclusive no sé si lo vayamos a ver a lo mejor y me voy directo a hacer derivación numérica ¿sí? entonces a ver qué me sucede con esto ustedes no se preocupen ya lo iremos viendo por lo pronto disfruten que esta clase es corta ¿sí? entonces bueno esto sería todo este notebook lo voy a subir entonces voy a pasar la página igual con los tutoriales de animaciones de aquí de Julia y bueno lo hacemos después entonces nos vemos cuídense por favor ¡Gracias!